Los nuevos 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 suena Los nuevos nuevos Los nuevos conquistar tu corazón Dímelo Solo por ti Perú Yoli, Valver, y Cris del Bravo ¡Rubo! Con su una Dos reyes Jura, Perú Ya estoy cansado Gritando depresión Te vas a ver Más a ti No sabes lo que quieres Y no sé tú eres Pero ya estoy cansado Más a ti No sabes lo que quieres Y no sé tú eres Pero ya estoy cansado Ahora me llamo Marisa Juan Garín Marisa, damos Un saludo La familia Pagón Esta canción se llama Quiere decirte parece Escúchalo Quiere decirte Quiere decirte Hola, palmas Palmas de río Palmas de río Primicia Chacotas que vivo en ciencia ¿Por qué? ¿Qué cosa? Me concede tu desprecio Me concede tu desprecio Ahora quédeme si te puedes Y ahora igual me da Y ahora igual me da Igual me da Chiquitito Chiquitito Y una mente original es Loni Verde Y aquí Lamos Sentimiento Para el país Escúchalo Yo estoy cansado de tanto depresión No pasa que el dolor para estar bien No sabes lo que quieres, me tienes en tus manos Pero ya estoy llanto, haz de ti mi mar No sabes lo que quieres, me tienes en tus manos Pero ya estoy llanto, haz de ti mi mar Ese es el trabajo reciente, la canción reciente Primicia, éxito que nos pertenece Cuidado con confiar, te lo ha ganado, te conozco Busqué bien, si te parece Y si es que no, igual me da Esta es la nota, la última nota Que del amor, hay el vaso Esta es la nota, la última nota Que del amor, hay el vaso Pues quiere ver, si te parece Si es que no, igual me da Esta es la nota, la última nota Que del amor, hay el vaso Esta es la nota, la última nota Esta es la nota, la última nota Que del amor, hay el vaso Pues quiere ver, si te parece Para mi vida, si te parece La familia Garra Cueva Con cariño Para Diana La familia Cineo Mi amigo Juan Mi amigo Cate Primicia, primicia Primicia, primicia Primicia, primicia Primicia, primicia Y los huevos, los huevos, los huevos Y el vano, igual Maritos, vos Ojalá son Maritos, los huevos Con mucho cariño Miren, si te parece Se llama esta primicia El trabajo reciente Primicia 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 Primicia